Nadie soñaba ni el día, ni cómo habría de acabar Don Luis Macarena, el cojo, villano de Chiconcuac Deshonra de aquel poblado y gallero profesional Hagan apuestas, señores, que un hombre va a desafiar Al partido Macarena y a Luis muy en especial Que no respeta ni gallos, ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida y no te me vas a rascar Contesta así Macarena y no te me vas a rascar Tu vida contra mi vida y pelea la al que la hay Cierren las puertas, señores, yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios al que me vino a insultar Tu giro, patas chorreadas y mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redonde Volando a ras del suelo sin darle tiempo a don Luis soldar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas la vida le arrebató Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Remataba Macarena poniéndose alegre a cantar Cierren las puertas, señores, cierren las puertas Yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios a ese, a ese que me vino a insultar Tu giro, patas chorreadas, tu giro, patas chorreadas Contra mi consentido, el más consentido, mi prieto, el águila real Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redonde Volando a ras del suelo sin darle tiempo a don Luis soldar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas la vida le arrebató Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Remataba Macarena poniéndose alegre a cantar Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Y enmudeció el palenquecido